Yo no te quise hacer llorar Perdóname por tanto mal Sorry for my distanciar Sorry for my distanciar Yo no te quise hacer llorar Perdóname por tanto mal Sorry for my distanciar Dime si te miento, dime si no es cierto Si no te di amor en todo este largo tiempo Sabes que no miento, vives un tormento Y llegó el momento de decirte lo que siento Sigo aquí pensando en ti mujer Y tú no creíste en mí Por eso tuve que partir Por eso tuve que sufrir Sorry for my distanciar Yo no te quise hacer llorar Perdóname por tanto mal Sorry for my distanciar Sorry for my distanciar